Hoy tenemos una pregunta sumamente interesante. Y la pregunta dice, ¿es posible para mí ser Life Coach? Teniendo en cuenta que mi mensaje iría enfocado principalmente a los marketers, afiliados, traffickers, copywriters, creadores de contenido, etc. Sería, te enseño las estrategias para hacer marketing, pero al mismo tiempo trabajemos en tu interior, en tu mentalidad. Y si ya sabes las estrategias de marketing, pero sientes que algo falla, si sientes que no obtienes los resultados que quieres, sientes que eso no es posible para ti, entonces trabajemos en tu interior, es decir, en tu mentalidad. Y mira, es una pregunta muy interesante y de hecho creo que me la han hecho varias veces cuando se acercan conmigo y me dicen, Esther, me encanta esto de Life Coaching, me encanta lo que haces, me encanta el tema de generar ingresos a través de dar sesiones individuales, también tener cursos en línea y tener un modelo de negocio que me permita tener ingresos residuales, ¿no? De ahí vienen los afiliados, los marketers, los traffickers, ¿no? Las personas que pueden crear copy o llevar campañas de publicidad en redes sociales para eventualmente llevar a personas al embudo de ventas de algún producto que les venga bien y que venga de acuerdo a sus necesidades. Entonces, querida, si tú quieres, querida Jessica, si tú quieres ser Life Coach y estás viendo de una vez antes de iniciar tu proceso de Life Coach que ya sabes hacia quién te vas a dirigir, mi respuesta va en dos niveles. ¿Es posible para ti ser Life Coach y dedicarte a todo esto que describiste? ¿Eh? Claro que sí, por supuesto que es posible, ¿ok? Ahora, la segunda respuesta que te daría, ya con ganas de ser como más abundante, después de darte el sí, ¿no? Porque por supuesto es posible, ¿por qué no sería posible, no? Es posible para un montón de personas, ¿por qué no sería posible para ti? ¿Ok? Entonces, ¿de qué es posible? Es posible. Pero más bien ahora iremos hacia, ¿es lo adecuado? Y esto solamente tú lo vas a poder responder. Fíjate. Muchas veces la gente no se pone a pensar en qué significa Life Coach. Life es vida. Coach es entrenador, mentor, maestro, acompañante, ¿no? Básicamente. Entonces, tú podrías ser Life Coach en marketing solamente si eres sumamente exitosa en marketing. Tú puedes ser Coach de afiliados solamente si eres una increíble afiliada. Solamente puedes ser Coach de traffickers si eres un excelente trafficker. Solamente puedes ser Coach de copywriters si sabes exactamente lo que se necesita para ser un gran copywriter. Solamente puedes ser creadora, Coach de creadores de contenidos si tú creas contenido especialmente brillante, diferente, exitoso. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente puedes ser Coach de un nicho si ese nicho lo conoces a la perfección y sabes exactamente lo que se necesita para triunfar en ese nicho. Si tú sabes lo que se necesita para triunfar en ese nicho, quiere decir que ya pasaste por un montón de tropezones antes. Entonces, yo creo fielmente que los tropezones, las caídas y los fracasos aparentes son necesarios para curtirnos y para aprender más. Entonces, yo hoy te podría decir Natalia, o digo Jessica, que de hecho te llamas Jessica Natalia. Pero bueno, el punto es que yo te podría decir que la única razón por la cual yo hoy, cuando hago lanzamientos de mis cursos, me va bien, es porque ya me fue muy mal. O sea, ya tengo la historia en mi propia vida, en mi propia piel, en mi propia carne, en mis propias emociones de intentar lanzar algo y fracasar para tener que pasar por las curvas de aprendizaje, de resiliencia, de paciencia, de disciplina, de aprender de mis errores, para entonces poder enfrentarme a intentarlo más veces, más veces, más veces, hasta poder ver un progreso y entonces sentirme sumamente exitosa en algo que en algún punto me causó mucho dolor y entonces me siento lista para ser coach de otros en ese mismo aspecto. ¿Ok? Entonces, ¿de qué es posible para ti? Es posible para ti. Solamente te quiero advertir que hay una piedra de tropiezo ahí donde tú tienes que ser sumamente honesta contigo. ¿Tienes lo que se necesita para coachar afiliados, marketers, traffickers, copywriters? Solamente si tú eres excelente y ya pasaste por muchos fracasos y hoy ya lo tienes completa y absolutamente procesado y trascendido, ¿no? ¿Por qué? Porque los clientes que te contraten quieren verte ser exitosa en lo que les vas a ayudar a ellos. No tienes que ser exitosa en todas las áreas de tu vida. Pero sí tienes que ser exitosa en aquello que a ellos les está causando dolor. Y tú eres la persona que ya conoce el camino del dolor a la trascendencia de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a hacer para conseguir esos clientes? Tú vas a contar tu propia historia. Tú vas a contar que algún día estabas batallando como afiliada y de repente empezaste a comprender lo que te estaba haciendo falta para tener éxito y vas a compartir tu caso de éxito como afiliada. ¿Afiliada de quién? ¿Afiliada de qué producto? ¿Cómo fue tu estrategia? ¿Cuáles fueron tus resultados? Lo mismo como trafficker, ¿ok? Vas a contar tu historia de cómo batallaste con algunas campañas de tráfico y no te funcionaban y no te funcionaban y de repente te diste cuenta del ingrediente que te hacía falta o del cambio de mentalidad que hiciste o de las nuevas herramientas que aprendiste que te llevaron a tener resultados en qué campaña, con qué producto, con qué ads, qué resultados, ¿no? Tu cliente quiere saber específicamente lo que lograste, ¿ok? Entonces, todo esto te lo digo con mucho, mucho, mucho amor porque no sé si sí lo tienes o no lo tienes. Entonces, sincérate tú. ¿Esto es algo que yo ya trascendí o esto es algo que me gustaría trascender y lo quiero trascender al mismo tiempo que ayudo a otros a trascenderlo? Porque ahí, hermosa, o sea, cuando nosotros decimos esto me parece increíble, yo sé que la gente tiene éxito como afiliado, yo sé que la gente tiene éxito como trafficker, yo sé que la gente puede tener éxito como creador de contenido y como copywriter. Yo en carne propia no lo he experimentado todavía, pero si me vuelvo life coach, ayudo a otros a que lo experimenten y a través de ellos lo experimento, ahí es donde eres presa fácil para el síndrome del fraude, ahí es donde eres presa fácil para tus miedos, ahí es donde eres presa fácil para los bajones, donde no te sientes congruente con lo que le aseguras a los demás que pueden tener, pero tú misma no lo has tenido a profundidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que vuelves a sabotear y vuelves a caer en el tropezadero, el tropezadero de la autenticidad. Mira, hay muchísimos life coaches, pero los únicos que tienen éxito son los que abordan con autenticidad su mensaje. Y ahí es donde yo les he explicado y les explico a todos mis Sherpas que tu mensaje está en tu dolor, pero está en tu dolor trascendido. Está en tu dolor trascendido. ¿Qué dolor ya trascendiste por completo? Si ya trascendiste por completo el dolor de ser afiliado sin ventas, quiere decir que ya tienes ventas como afiliado, quiere decir que puedes coachar a otras personas que quieren utilizar ese modelo de negocio para conseguir ingresos en su vida. Entonces, claro, por supuesto, ¿no? Pero si solamente te parece una buena idea porque sabes que es posible, pero tú no lo has experimentado, pues no vas a ayudar a otros a experimentarlo, porque te vas a topar con muchas piedras de tu propio subconsciente que te dicen que estás como, pues que estás solamente vendiendo una idea. No estás viviendo una experiencia que viviste en carne propia. Entonces, Jessica, Natalia, fíjate. ¿Por qué yo puedo, sin pelos en la lengua, decir que soy life coach de corazones rotos? Porque ya les conté a todos la historia de mi corazón roto. La cuento y la recuento y la recuento y la recuento. ¿Por qué? Porque es un dolor trascendido de mi vida. Pero yo no te digo que todavía extraño a mi ex. Yo no te digo que todavía pienso en él. Yo no te digo que todavía me gustaría volver. Yo no te digo que todavía me duele algunas humillaciones. Yo te digo, ya lo trascendí. Me dolió mucho. Lo sentí horrible. En su momento fue una crisis horrible. Pero ya estoy del otro lado. Por ende, puedo ser tu coach y te puedo llevar por el viaje a lograrlo también. Porque si es posible para mí, es posible para ti también. Por ejemplo, también puedo ser life coach de personas que quieren encontrar amor romántico. Porque llego y les digo, ya lo encontré. Ya lo encontré. Ya sé lo que se requiere. Ya sé cómo identificarlo. Ya sé los nuevos retos que vienen en un nuevo amor. Ya sé los posibles puntos de sabotaje. Ya tengo nuevas herramientas de comunicación. Ya tengo nuevas herramientas para no caer en codependencia. Cuando ya tienes una persona increíble a tu lado. Entonces, no te vendo la idea de qué. Yo te digo, esa es una de las cosas que a mí me estresaban. Encontrar un nuevo amor. Y ya lo tengo. Entonces, desde esa trascendencia, te puedo hablar con toda la confianza y la autenticidad para que lo logres también. Y si lo quieres hacer de mi mano, yo te ayudo. Te puedo hablar de creencias limitantes del dinero. Porque ya las trascendí. No todas, porque cada nivel va teniendo sus nuevas creencias limitantes. Pero cuando menos ya subí un, dos, tres, cuatro, cinco escalones. Entonces, ¿a quiénes ayudo? Pues a las personas que están en esos cinco escalones abajo de mí. Porque entonces les puedo ayudar perfectamente a trascender esos primeros niveles de creencias limitantes. Mira, si Paris Hilton necesita un coach que le ayude con su mentalidad económica o con sus creencias limitantes del dinero, por supuesto no me va a venir a contratar a mí. Va a contratar a alguien que conoce los dolores de alguien millonario y cuáles son sus problemas, ¿no? Yo, por ejemplo, le puedo ayudar a muchas personas que están sanando el tema de falta de clientes, el tema de falta de merecimiento, el tema de que nunca me alcanza, el tema de no sé qué hacer cuando tengo dinero, se me quemen las manos, ¿no? El tema de me da pena cobrar, el tema de me siento culpable, ¿no? Porque son los escalones que están abajo de las creencias limitantes que yo ya tengo trascendidas. Entonces, contando mi historia, siendo sumamente transparente con dónde estaba y dónde estoy hoy, es que puedo coachar a personas que se identifican con algún punto del proceso hasta el punto en el que estoy parada. Por ejemplo, sin pelos en la lengua te puedo decir que puedo ser tu coach para convertirte en coach, ¿no? Porque sé exactamente lo que se requiere para prepararte, para empezar a tener clientes, para poder contener a esos clientes y eventualmente expandir tu modelo de negocio, ¿ok? Porque he pasado por ahí, ya me di mis tropezones, ya me di mis grandes errores, ya aprendí de ellos, ya lo volví a intentar, ya lo volví a intentar, ya lo volví a intentar, tengo muchos intentos bajo la manga y todos esos intentos bajo la manga son los que me permiten atraerte como cliente. Entonces, Jessica, Natalia, por supuesto que es posible para ti, por supuesto que es posible para ti, pero yo no tengo tanta visión a lo que has logrado como afiliada, como marketer, como copywriter, como creadora de contenido, ¿ok? Entonces, tú ahorita, sincérate, sincérate bien. ¿Cuáles han sido los grandes dolores de tu vida? ¿Esos son? El gran dolor de tu vida es aprender a ser una gran copywriter, aprender a ser una gran afiliada, aprender a ser una gran trafficker. Porque te van a llegar clientes en diferentes niveles con muchas expectativas, ¿no? Entonces, tú tienes que asegurarte de poder hablar con autoridad cuando llegue un cliente y te diga, oye, soy creadora de contenido, necesito un coach que me ayude con mi mindset. Y de repente que tú veas su contenido y digas, ¡Chin! Yo no tengo contenido de este nivel. ¿Qué pasa cuando tu cliente viene con fuego, viene con ganas y ha tenido mejores resultados que tú? Ya le quedaste chico, ¿no? Entonces, tienes que sincerarte un montón. Mira, atreverte a ser life coach es una chamba que requiere muchísima sinceridad en cuanto a lo que tú has trascendido ya. Entonces, yo podría atreverme, conociéndote a través de Epic Heart, querida Jessica, yo podría atreverme a decir, termina de sanar tu corazón y podrías ser coach de corazones rotos también. Termina de elevar tu autoestima y puedes ser coach de amor propio, ¿no? Sigue, crea un curso y de repente puedes volverte coach de creadores de cursos, ¿no? Conviértete en afiliado de algún producto y consigue increíbles resultados y entonces podrías coachar personas a hacer lo mismo. Pero tú tienes que levantar la bandera de tu propia historia si vas a ser life coach. Porque eso es lo que el nombre implica, life coach. En tu propia vida sabes lo que se siente fracasar y triunfar, fracasar y triunfar. Entonces, en corazón roto, retomando ese ejemplo, yo sé lo que se siente tener el corazón roto y sé lo que se siente sanarlo. Desde esa transparencia fue que tú llegaste conmigo, ¿no? Entonces, piensa, ¿cómo podrías hacer tú lo mismo? ¿Cuáles son los dolores de tu vida? Que con completa transparencia sabes lo que es estar en el ojo del huracán y también sabes lo que es salir. Un gran tropezadero es cuando la gente ve la carrera de life coach y la ve como desde la estrategia de qué me gustaría ser, de qué me gustaría hablar. Pero se siguen poniendo como una especie de máscara de, ay, pues esto creo que se vería muy bien, ¿no? Y mira, yo ya tuve ese fracaso, ¿no? O sea, yo ahorita me siento muy firme de poder aconsejar a mis Sherpas de qué curso sacar. Porque, pues yo ya viví lo que es salir, estar certificada como coach y lanzar un curso que no se vende. Y el dolor que genera vender un curso, tratar de vender un curso y que no te lo compren. Y que la gente no le ve el valor. Y que la gente no entiende el concepto. Y que la gente no resuene con el mensaje. Y tú como creador de contenido sentirte completamente ofuscado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que ya me pasó, y ya me pasó, y ya me pasó, y ya me pasó. Y eso me llevó a tratar de entender, y a tratar de entender, y empezar a entender. Y a una vez que entendí, empecé a lanzar otro tipo de cursos que de repente me empezaron a dar mejores resultados, mejores resultados, mejores resultados. Ya vivo de esto. Y entonces, con esa experiencia de saber lo que se siente fracasar y saber lo que se siente triunfar vendiendo cursos, es que puedo ofrecer sesiones donde le ayudo a creadores de contenidos a encontrar dónde está el error, dónde está la fisura, dónde está la grieta, por dónde se está yendo todo el potencial. ¿Por qué no estás manifestando clientes? ¿Por qué no estás creando alianzas? ¿Por qué la gente no está invirtiendo en tu producto? ¿No? Pero solamente porque tengo esas dos experiencias, tanto la del fracaso como la del triunfo. ¿Ok? Entonces, en su momento, yo lancé algunos cursos que me parecían muy buena idea, y siguen siendo muy buena idea. Sin embargo, ¿por qué no me funcionaban? Pues porque yo realmente no estaba hablando desde la trascendencia de esos dolores todavía. Yo todavía estaba en el proceso de sanar lo mismo que quería vender. Entonces, que eso no te pase. No trates de venderle a alguien lo mismo que tú quisieras comprar. Va de nuevo. No trates de venderle a alguien lo mismo que tú quisieras comprar. Porque te va a revolcar el síndrome del fraude. ¿Ok? Yo, por ejemplo, ahorita, hermosa, yo no quisiera ahorita comprarle a nadie una certificación para ser life coach. Ya compré suficientes. Ya tomé suficientes. Ya creé la mía. Lo siento trascendido. Me considero una gran coach. Estoy lista para ayudar a otros a hacerlo también. Yo ahorita no le compraría a nadie un curso para sanar un corazón roto. No se lo compraría a nadie. ¿Por qué? Porque mi corazón está fuerte. Porque mi corazón está sano. Porque mi corazón está completamente restaurado. Entonces, ¿yo puedo vender un curso para sanar corazones? Porque es un tema que tengo completa y absolutamente trascendido. ¿Sale? Entonces, considera eso. Y claro que es posible. Yo me atrevería a decirte, Jessica, Natalia, querida, que quizá ese no es tu tema. Quizá sí me equivoco. ¿No? Y no más. La verdad es que nunca hemos hablado de estos temas tú y yo. Entonces, quizá sí. Pero, por ejemplo, fíjate. Al final de tu mensaje me pones. Quiero ser muy sincera y decirte que ahora mismo, físicamente no tengo el dinero. Pero me abro a la posibilidad de que llegue. De hecho, uno de mis planes sería que mis primeras ganancias fueran para reinvertirlo en ser Life Coach. ¿Ok? Entonces, yo lo que te aconsejaría sería, ¿por qué no generas dinero a través de tus ventas de afiliación, a través de vender tus servicios de copywriter, a través de vender tus servicios de marketing, de campañas de publicidad, etcétera? A través de generar algún curso de algo que tú manejes muy bien. Y entonces, eso es lo que te genera ingresos. Y también eso es lo que te genera tu caso de éxito personal para que puedas hablar con autoridad del tema, para que puedas coachar a personas con autoridad del tema y usar tus experiencias vivenciales como ejemplo. ¿No? Porque, querida, cuando te llegue un cliente que está luchando con ser afiliado, y te diga, ¡ay, es que no sé cómo ser afiliado! O no sé ser afiliado de qué, ¿no? Tú le vas a decir, ¡ah, mira, úsame como espejo! Cuando yo fui afiliado de esto, me fue muy mal, porque no resonaba conmigo esto y esto y esto. O porque cometí estos errores. O porque aquí fue un punto ciego que no vi. Pero cuando fui afiliada de estos otros productos, me fue súper bien, porque lo empecé a hacer de esta manera, o porque me sentí diferente, o porque empecé a cambiar el diálogo interno, y entonces mis resultados fueron estos. Entonces, a través de tus experiencias vivenciales, puedes hablar con autoridad, y tus clientes pueden un poco ir de tu mano a lograr lo mismo que tú. ¿Ok? Entonces, si tú ahorita no tienes dinero para tu preparación para cauchar en esos nichos que implican dinero, entonces asegúrate primero de que esos nichos tú los tengas como relojito, que te estén funcionando, ¿no? Tú deberías de estar siendo muy buena afiliada, ¿no? Y eso te debería estar generando ingresos, y eso entonces te permite capacitarte más, engrosar tu preparación. ¿Ok? Entonces, aquí entre comillas me pusiste, te enseño las estrategias para hacer marketing, pero al mismo tiempo trabajemos en tu interior. Si sientes que no obtienes los resultados que quieres, entonces trabajemos en tu interior. Aquí yo te preguntaría, ¿esto que quieres vender es lo mismo que quisieras comprar? Y como tú lo quieres comprar, piensas que mucha gente lo quiere comprar también. Pero aquí la clave sería, esto que tú quieres vender, mucha gente lo quiere, pero tú ya estás del otro lado. Tú ya no eres ese cliente. Tú ya eres ese maestro. ¿Ok? Entonces, bueno, mi querida Jessica Natalia, espero que esto te haya ayudado, y espero que esto no te haya decepcionado, porque por supuesto que puedes ser Life Coach, pero por supuesto que puedes serlo. Solamente me atrevería a pensar que estás precondicionando tu camino por anticipado, y eso es un error muy común. Tú no precondicionas tu mensaje, ni tu cliente ideal, ni tu nicho. Tú te atreves a iniciar el viaje mirando hacia adentro, viendo los dolores de tu propia vida, lo que has transitado, y a partir de eso es que encuentras, descubres a tu cliente ideal. Tu cliente ideal es una versión de ti en el pasado. Entonces, asegúrate que tu cliente ideal no sea tú misma. Tu cliente ideal es tú antes, no tú ahorita. Bueno, hermosa, pues espero que esto te haya ayudado mucho, y si quieres entrar a Sherpa, me encantaría que vayas a la página web y te apuntes a la lista de espera, porque ahora mismo las inscripciones de Sherpa están cerradas hasta el próximo año. No sé exactamente cuándo vamos a abrir inscripciones, pero por ahora están cerradas. Entonces, si a ti o a cualquier persona que estén escuchando esto les interesa conocer más de Sherpa, vayan a la página web y apúntense en la lista de espera, porque el próximo año va a venir una clase presencial en vivo, conmigo, completamente gratis, para darte muchísima capacitación al respecto de cómo puede ser posible para ti ser Life Coach, pero pues definitivamente solamente te va a llegar la información si te apuntas a la lista de espera, porque de esa manera pues yo te puedo avisar cuándo eso vaya a suceder. ¿Sale? Les mando un beso. Yo soy Steri Turralde y esto fue un episodio más de Reinvéntate Podcast. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!